La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el artículo 23 de la Ley de Medicamentos que prohibía la contratación de médicos para ejercer la profesión al interior de las farmacias. Ante esta situación, la Dirección Nacional de Medicamentos firmó un convenio con el Consejo Superior de Salud Pública, quienes serán los encargados de autorizar la práctica médica al interior de las farmacias de quienes así lo deseen. Y hemos concluido que debemos establecer una estrecha relación a fin de que este proceso de autorización de los médicos que ejercen sus funciones en las farmacias sea un proceso ordenado. Si se autoriza la continuidad del servicio o la suspensión del mismo, hasta en tanto no cumplan con las reglas técnicas que para ese tipo de servicios tiene ya aprobadas el Consejo Superior de Salud Pública. Con esta medida, las autoridades inspeccionarán las condiciones en que se realizan las consultas, así como la legalidad del médico que ejerce la profesión. Que no basta con tener un título de doctor en medicina otorgado por una universidad, sino que tiene que estar autorizado e inscrito en la Junta de Vigilancia de la profesión médica. Y el otro requisito es que se cuente con un consultorio que reúna ciertas condiciones mínimas y además tener el equipo mínimo necesario para el diagnóstico y la prescripción, que básicamente en términos muy generales podría ser un canapé, un estetoscopio que utiliza el médico, un tensiómetro. Por su parte, la Dirección Nacional de Medicamentos verificará que no exista un conflicto de interés entre la farmacia y los doctores que prescriban los medicamentos, al obligar al paciente a comprar los fármacos en el establecimiento. Si el médico, aunque trabaje en el interior de la farmacia, tiene la obligación de darle la receta al paciente, el paciente decidirá si lo va a comprar en esa farmacia o se va a ir con la receta a comprarlo a otra farmacia. El Consejo Nacional de Salud Pública iniciará las inspecciones cuando la Dirección de Medicamentos le entregue la lista de los establecimientos que brindan consultas de manera ilegal antes de la sentencia de la sala y de no cumplir con los requisitos, las sanciones varían. Y si no sigue su proceso de autorización y si no hay ninguna respuesta, entonces obviamente, pero la parte de consultorio, aquellos que no se regularizan, tendrá que cancelarles el consultorio. Pese a la sentencia de la sala de lo constitucional, la práctica al interior de las farmacias ha sido prohibida desde 1927 por la Ley de Farmacias y la Organización Mundial de la Salud. Para Televisión de El Salvador, Dori Chicas.